¿Has tenido algún contacto con Mickey, con Minnie o con Pluto? Para mí, el visitar un parque temático de Disney en cualquier lugar del mundo donde exista es algo que realmente es mágico. ¿Te has preguntado que después de recibir en el año 150 millones de visitantes, uno quiere regresar? ¿Volvemos a ir? ¿Volvemos a vivir la experiencia mágica con Minnie o con Pluto o con cualquiera de los personajes? Lo más importante es poder entender cómo hacen para que nosotros de generación en generación siempre queramos volver. Y eso es mágico. Eso es lo que hace Disney. Magia. Quiero invitarlos al Masterclass que voy a estar dando en Expobre 24, este 4 de septiembre, donde vamos a hablar sobre cómo logra Disney impactar al consumidor en su experiencia del cliente. Vamos a hablar sobre la estandarización de procesos a través de manuales, KPIs y evaluaciones. Y no solo eso, sino que podemos ampliar con círculos de excelencia. Vamos a tocar los 5 factores de éxito y vamos a hablar del concepto del Customer Journey Map. Los invito. Para más información, visite www.expoore.com Lo esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!